Hola, nosotros somos Intro y hoy Joven Tauro nos va a compartir un tip para hacer músico y no morir en el intento. Así que si eres músico independiente, quédate con nosotros. Hola, yo soy Joven Tauro y pues quería compartirles el hecho de que si son músicos independientes, yo creo que no hay que rendirse y hay que esforzarse porque al final de cuentas siempre hacen las cosas.